¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos nuevamente por aquí a todo tu auditorio, Bede, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, para lo cual me acompaña mi socio y gran amigo José Luis Ortega Covarrubias, con quien les vamos a estar compartiendo un tema, bueno, que está asociado con una fecha muy importante que se viene en los próximos días, que es el Día del Padre. Para eso, el día de hoy vamos a hablarles de la pensión alimenticia. Y para definir la pensión alimenticia, pues primeramente ocupamos definir qué es la pensión alimenticia y qué conceptos incluye, porque no solamente son la comida como tal para quien tiene derecho a recibirla. José Luis, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, como bien te comentabas Martín, les vamos a explicar rápidamente lo que comprenden los alimentos, que son la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, que esta pues se inicia desde el momento en que eres concebido y que incluye todo lo que correspondiente al parto y la educación. Además, aquí también tendríamos que agregar a lo mejor el tema de la recreación, que también es un concepto que forma parte de los alimentos. Bueno, dentro de las características que existen de los alimentos, tenemos que entender, pues bueno, que estos son recíprocos, porque se tiene la obligación de darlos y la obligación de recibirlos. También son de carácter personal, aquí no cabe la situación de que diga la mamá que tiene la obligación de dar los alimentos, llamado deudor, de decir, bueno, yo le transfiero la obligación a mis papás porque ellos dicen que como abuelos quieren dar los alimentos. Esto también no es válido. Los alimentos son imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no prescriben con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa si a ti, tu persona de 19 años, no te dieron alimentos cuando eras menor de edad? Bueno, tienes derecho todavía de demandar estos alimentos. También no son negociables y no son renunciables y transferibles, como ya habíamos comentado en un principio. En el tema de negociables, bueno, que se cambien por una o dosa cosa. O renunciables, que digas, bueno, ¿sabes qué? Yo no los quiero, yo no los voy a aceptar. Para tocar este tema tenemos también que entender que existen dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, el que da los alimentos y el que los recibe. Ok, bueno, yo les voy a explicar cuáles son las personas o en este caso quienes pueden ser acreedores y deudores alimentistas, que puede ser de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia un padre, de un esposo hacia una esposa, de un concubino hacia una concubina o una concubinaria a un concubinario. Que esto, pues, este, que por lo regular o como lo maneja el código familiar, que es en base a la relación familiar que puedas tener con esta persona, que es el deudor y el acreedor alimentista. Ahí podríamos agregar a lo mejor que, por ejemplo, si la persona ya de edad no tiene sus hijos, puede solicitar estos alimentos a los nietos y a falta de los nietos puede ser a los mismos hermanos. ¿Ante quién solicito los alimentos si no se está cumpliendo la obligación? Bueno, esto se hace ante un juez de lo familiar y se puede hacer de dos formas, por escrita y por comparecencia. Bueno, yo les explico rápidamente. Cuando es por escrito, ustedes acuden con un abogado, con mucho gusto, con nosotros también los podemos apoyar, para solicitar la pensión alimenticia. Esto se hace a través de un escrito que mismo redacta el abogado, que se presenta ante un juez de lo familiar oral y en este escrito viene una base de hechos en las cuales fundan la acción de la pensión, que puede ser, como ya lo habíamos mencionado, cuando los hijos son menores de edad, que la representante legal, en este caso la mamá o el papá, los puede pedir al acreedor. La otra forma, que es la más importante, yo considero yo, es la de la comparecencia. ¿Por qué? En primera no ocupas de un abogado. Dice el Código Familiar del Estado de Michoacán que tú, como acreedor alimentista, tú, que a tus hijos no les han dado los alimentos a su papá, puedes comparecer ante un juez de lo familiar y hay una figura jurídica llamada la suplencia de la queja, que consiste en que el juez te va a tener que resolver todas las dudas y no tienes que tener, obviamente, pues este tema, ¿no?, de conocimientos legales para poder comparecer. ¿Dónde puedo comparecer a presentar una denuncia de alimentos? Bueno, en la huerta, en los edificios rosas, denominan muchos, ahí están los juzgados, ahí llegan oficiales de partes y únicamente manifiestan que quieren comparecer a demandar alimentos. ¿Qué ocupan llevar? Bueno, pues ocupan llevar el acta de nacimiento de ustedes, de los hijos, un acta de matrimonio y muy importante, si su esposo, si a la persona que le están demandando los alimentos tiene una fuente de trabajo, tiene un ingreso por nómina, que señale en el domicilio, porque una vez que se presentan a través de la comparecencia o a través del escrito con el tema de un abogado, el juez de manera inmediata está obligado a fijar una pensión de carácter provisional. Si tú no llevas el monto de cuál era la calidad de vida que tenías antes de la separación o después de la separación con tu pareja, bueno, el juez lo va a fijar de una UMA diaria, que son 89.62 pesos diarios. Pero igual, si tú tienes forma de, ahí mismo, ya sea por comparecencia o por escrito, demostrar que a lo mejor cada tres meses iban de vacaciones, que tenían una salida al cine cada semana, cada fin de semana, bueno, pues todo esto les va a servir para que de una otra manera el juez pueda poner una, fijar una pensión más elevada o bien fijarla a través del salario que gana, en este caso a través de un porcentaje. Entonces, lo primero que va a hacer el juez de manera inmediata va a ser notificar de oficio, de oficio significa él sin que tú le tengas que decir ve y busca a quien no me ha dado alimentos, a la fuente de trabajo y comunicarle a su patrón que del salario que está percibiendo se le va a descontar una parte y esa parte ahora hay que entregársela directamente a los deudores alimentistas, que pueden ser los hijos, puede ser la esposa o puede ser el mismo papá de la persona a la que se está demandando. La otra está en que si no se localiza a esta persona, no se sabe de su paradero, bueno, el juez de manera también inmediata y de oficio, sin que nadie se lo tenga que exigir, tiene que girar oficios a diferentes dependencias, normalmente gira principalmente a Seguro Social y al SAT. Al Seguro Social le pide informes para saber si se encuentra laborando en alguna empresa y localizarlo y a través de él notificarle a la empresa que de su salario pues tiene que no pagárselo al trabajador porque ya tiene ahora, hoy en día, estos deudores alimentistas a los que les tiene que pagar la pensión. Y el otro es el SAT porque, bueno, muchas personas a lo mejor no son asalariadas, trabajan de manera independiente, están dadas de alta en Hacienda y en Hacienda pues evidentemente están haciendo sus declaraciones de ingresos y sobre esas declaraciones de ingresos el juez va a poder determinar el monto y también va a solicitarle que pague la pensión. Aquí es muy importante señalar porque luego existe esta idea de los deudores alimentistas de decir no tengo trabajo, no puedo trabajar. O en otros casos, que es un ingeniero civil que está trabajando en una gran constructora con sueldo de 20 mil pesos quincenales y resulta que cuando vas y le demandan la pensión está trabajando en un OXXO o está trabajando en un lugar donde se gana un salario mínimo no por despreciarlo de más, pero lo hacen para simular un salario menor. Entonces, en estos casos, por eso les digo, es muy recomendable sí llevar documentación con la cual se pueda acreditar que tenían una buena calidad de vida porque aparte de esto también el señalar que la persona tiene una preparación académica lo obliga al juez a decir, bueno, tiene mayores aptitudes para obtener mayores ingresos y no necesariamente fijarle esa pensión mínima. Ahora, que si no tiene trabajo, el juez también señala que si es una persona apta para trabajar esto es que no esté inválido, incapacitado, tendrá que conseguir trabajo para poder pagar la pensión y si en ese momento no tiene trabajo, a lo mejor no tiene por qué preocuparse esa pensión se le va a ir acumulando y después se la van a cobrar. Ok, y ya para finalizar, si tu papá o tu mamá o tu deudor alimentista bueno, porque llega mucho a suceder y más con las mujeres que siempre por lo irregular nos dicen ¿sabes qué? Yo tengo solvencia económica, yo tengo un buen trabajo, yo no necesito que tú me pases pensión pero tú el día de mañana quieres tener algún derecho sobre tu hijo, que quieras verlo, quieras convivir con él o esta situación, lo pierdes en caso de que no cumplas con el pago de la pensión pero si la persona, en este caso el acreedor no me recibe la pensión alimenticia ¿qué hago? Puedes acudir tú directamente ante un juez también de lo familiar para consignar la pensión de manera voluntaria, tú vas a depositar a través de un billete bancario vas a depositar esta pensión alimenticia ante este juez para que tú tengas un antecedente de que tú estás cumpliendo con la obligación y esto lo puedes hacer sin autorización de la persona que va a recibir la pensión alimenticia, esto pues como ya se comentó para que no te vaya a suceder que tengas 5 o 6 años de deuda de pensión alimenticia y si llegas a adquirir algún bien mueble te lo puedan incluso hasta embargar o puedas llegar a caer en el supuesto del delito de insolvencia fraudulenta o de incumplimiento de pago de pensión y ya te puedan imputar una causa penal y por último recomendación, si no tienes para pagar un abogado nosotros con mucho gusto te podemos asesorar de manera gratuita de igual manera si no tienes pensado cobrar la pensión yo si sugiero mucho a los clientes que vayan por comparecencia no tiene costo a decirle al juez que levante la denuncia perdón la demanda, que se consiguen alimentos, que se fije una pensión provisional y a lo mejor hoy en día no estás interesada en ella pero a lo mejor mañana ha pasado tus hijos si necesitan y ya tienes el antecedente que tú fuiste y demandaste y ya nada más es cuestión de que todas esas cantidades del tiempo que ha transcurrido que no te ha pagado y que ya se quedó consignado con anterioridad bueno se las vas a poder estar cobrando distinto a que si llegas el día de mañana a pasados 10 años y buscas la manera de decir no me ha pagado alimentos desde hace 10 años que tendrías que comprobarlo entonces si no tienes recursos económicos para contratar a un abogado hazlo por comparecencia te digo el juez está obligado a hacerte la demanda a suplirte todas las deficiencias que lleves nada más acuérdate documentos esenciales, actos de nacimiento, de matrimonio tú ya haz de él y si puede ser posible pues la fuente de trabajo o igual no pone la fuente de trabajo con la intención de a lo mejor de que quede ahí la pensión únicamente como antecedente y si el día de mañana te interesa pues lo puedes retomar y pues con esto terminamos, agradecemos mucho, dejamos nuestro número por ahí en los comentarios o dejen en sus comentarios cualquier pregunta y con mucho gusto los podemos estar atendiendo sin mayor costo y problema Vere, gracias muchas gracias